Hola, hola, ¿cómo están? Me voy a arriesgar por ustedes. Voy a salir a la nieve. Estoy bien abrigadita porque alguien me dijo, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Voy a salir a la nieve. Estoy bien abrigadita porque alguien me dijo, me está recontra congelando, pero miren, no hay cosa más linda que ver nevar en vivo, porque si lo voy a dejar para mañana, ya no va a ser lo mismo. Miren, me está dando en plena cara. Miren aquí el techo. Miren, me voy a llevar hasta que me muerba. Miren, me voy a llevar hasta que me muerba. Mi hijo está aquí. ¿Y el otro loco? ¡Loco! ¡Wow! ¿Qué estará haciendo este? ¡Dale, dale, dale! ¿Qué? ¡Hielo, hielo! ¡Ay! 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 ¡Vamos! Desde mi sello vengo, potosí, chiriguairito, con sabor a cocajera, potosí, colquellacita. Como mi sello no hay, no hay en todo el mundo, y por eso yo te canto, potosí, colquellacita. Chiriguairita, te de llamar, porque la cita te de cantar, y en mi pecho te de llevar hasta que me muerba. Chiriguairita, te de llamar, porque la cita te de cantar, y en mi pecho te de llevar hasta que me muerba. Chiriguairita, te de llamar, porque la cita te de cantar, y en mi pecho te de llevar hasta que me muerba. Chiriguairita, te de llamar, porque la cita te de cantar, y en mi pecho te de llevar hasta que me muerba. Gracias.